Mi mascarilla en los décalos de rosa Y tristemente me distrae Me tengo querido Y no estoy aquí, no estoy aquí, no está mi corazón Tanto el amor que me hace dañación Y el pecho que me ama Algún día voy a dejar que me tengo querido Haciendo vida y tiene distinción Sente el amor y la esperanza Cuando se quiera con el alma Ando y porque Dios sabe que va a morir Y no estoy aquí, no estoy aquí, no estoy aquí Y no estoy aquí, no estoy aquí Y no te dañación Yo no estoy aquí Ay, es en dolor que me desviende Me tengo que ir Diciendo que contigo está mi corazón Como la muerte me entraña De mi cuerpo y de mi alma Con el futuro nacido por la verdad Me tengo que ir